Ante una desafiante competencia en todos los mercados, ¿cómo encontrar nuevas oportunidades para crecer con rentabilidad? Descúbralo en el evento internacional Innovación en Valor Creando Océanos Azules. Conferencista internacional Gavin Fraser, experto global senior de la Red de la Estrategia del Océano Azul. Bogotá, 12 de septiembre. Compensar serie Avenida 68. Más información en unipanamericana.edu.co